Refinación, elegancia y exclusividad son algunas de las características que los consumidores de bebidas alcohólicas buscan en una copa para poder disfrutar de un gran sabor. Para aquellos conocedores capaces de distinguir una buena bebida, bien vale pagar grandes sumas de dólares con tal de disfrutar un licor de calidad. Pero, ¿sabías que existen botellas que llegan a costar cantidades fabulosas? Es por eso que Top 6 te presenta las bebidas más caras y exóticas del mundo. 6. Didalmore Trinita Este whisky resulta ser el más caro del mundo y también el más exclusivo, ya que solo se fabricaron tres botellas. Las personas que lo adquirieron pagaron 114 mil euros por botella. Expertos industriales indican que si la botella fuera vendida por copas, en restaurantes o clubes exclusivos, se podrían pagar 20 mil euros por una copa normal de 50 mililitros. Se cree que Trinitas contiene una de las reservas más raras y antiguas de whisky de todo el mundo, ya que su destilación se dejó madurar por más de 140 años. 5. Diva Premium Para los que creían que Grey Goose era el vodka más fino, permítanme decirles que no es así, pues el vodka más caro del mundo es el Diva Premium, producido por la destilería Blackwood Distillers de Escocia, con proceso de fabricación singular y sorprendente, así como el envase final. La destilación de este vodka está compuesta por tres fases. En la primera etapa es filtrado con hielo, en la segunda es filtrado con un carbón de leña de abedul nórdico y en la tercera fase se filtra a través de una fina arena de diamantes y gemas. Y es que la parte central de cada botella está llena de finas y delicadas piedras preciosas, las mismas que fueron utilizadas en la última etapa de filtrado y que le darán al vodka Diva Premium el precio por botella de $2,700 hasta $700,000 euros, dependiendo de la piedra preciosa que tenga. 4. Ruso Baltique Vodka Otro vodka que también entra en la lista es el Ruso Baltique. Este vodka fue creado para atraer a la realeza rusa, magnates y aficionados adinerados de todo el mundo. La botella, hecha de oro, fue diseñada para imitar el diseño clásico de los automóviles ruso-Balt. Su precio, $1.3 millones de dólares por botella. 3. Henry IV Dudoñón Heritage Henry IV Dudoñón Heritage, considerado el coñac más caro del mundo. Este ultra caro licor, que se ha producido desde 1776, se ha añejado en barriles por más de 100 años. Fue envasado por el joyero José Dávalos y se vendió por $2 millones. La botella de cristal hecha a mano se sumerge en oro de 24 kilates, tiene un acabado en platino y está adornada con 6,500 diamantes. Pesa aproximadamente 8 kilogramos y está llena de este valioso licor. 2. Chambord Licor Royale Es un licor elaborado en el Valle de Loira, en Francia. Su primera referencia data de 1685, cuando el rey Luis XIV visitó el magnífico Castillo de Chambord y haber manifestado que esta era su bebida favorita. Está elaborada a base de frambuesas rojas y negras, miel, vainilla y coñac. El color de licor es rojizo púrpura y al ser 100% natural y libre de conservadores, debe ser consumido antes de los seis meses de abierta la botella. Pero realmente el Chambord es uno de los licores más costosos y exóticos del mundo por la botella que lo contiene, pues su envase está hecho de oro amarillo de 18 kilates y forjado a mano. Lleva perlas y más de mil diamantes y en la base una corona dorada para mostrar sus orígenes y su conexión con la realeza. Su precio supera los 2 millones de euros. 1. La ley del diamante. Es un tequila producido en México, específicamente en la ciudad de Jalisco, por la destilería Hacienda La Capilla. Y según sus fabricantes, la botella es la más cara del mundo y la joya más importante que se fabrica en México desde la época de la colonia. Y es que esta botella está hecha a mano, decorada con 4100 diamantes y como metal precioso el platino. Su precio alcanza los 3.5 millones de dólares y contiene tequila fabricado con agave seleccionado y añejado en barricas durante 7 años. Y según informan, ya hay 3 compradores interesados en adquirir esta botella de tequila. Pues estas fueron las bebidas más caras y exóticas del mundo. Es curioso darse cuenta que lo que determina esos precios tan altos es más la botella que el contenido de licor. ¿Y qué opinas? ¿Se te antojó probar alguna? A mí sí, pero me quedo con las ganas, porque ni remotamente tengo alguna posibilidad. Bueno, ni siquiera de conocer personalmente estas botellas. En fin, mejor les agradezco sus comentarios y les sigo invitando para que nos escriban y nos digan en qué lugar del mundo nos ven. Y si quieren algún tema en especial, nos lo dicen y muy pronto lo verán en Top 6. Despedimos el video saludando a nuestros amigos Rafael Montoya de México, Happy Stickman desde Chile, Milton León, Rafael Soto desde Honduras, Eduardo Román de México, Julián Gamer, Folagises desde el Distrito Federal México, David Gamming, GTA Valen desde Chile, Fernando Rodríguez y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Y si alguien se anima a comprar una de estas botellas, me invita a una copita. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Cosmópolis Cine.